Ministerio del Interior como otros temblores, algo pasajeros que yo podía regresar, pero terminó de apagar las hornillas y de un solo remesón me voló al otro extremo. Ya ya no pude regresar, ya habían caído las planchas, pareció que la casa era un castillo de naipo porque como que todo se barataba, las paredes caían una tras otra. Yo tenía impresionada entre el mueble y la plancha aquí en la cabeza. Tenía aquí en esta parte, tenía impresionada y no me podía mover a ningún lado. Estaba ahí como atorado, dice uno, no había movimiento de nada. La pierna derecha es la única que podía moverle y eso hacía que estoy vivo. Yo ya cuando me di cuenta estaba tendida en una plancha de una pared que había caído y arrimada contra un palo también allí porque la casa era mixta. Y allí me vino otra pared y me caí encima. Maruja le decía, Maruja le decía, Maruja le decía, Maruja. Yo lloraba, mi mujer tan buena. Un capitán de la policía de Guiro. Ese señor me dice, espera, ya le vamos, dice. No griten, no se pongan nerviosos. Dicen que aguántense, ya mismo lo he sacado. Ayuda, vente para acá. ¿Para acá? Sí. Ya está, ya está sacando la mano. Espera, espera viejito, espera. Soca. Puede hasta afuera, dale. ¿Está bien? Espérate, espérate, espérate. Déjala ahí, déjala ahí, que tome ahí, tome ahí. Ya, estamos bien, ¿cómo se llama? Jorge. ¿Jorge qué? Jorge Huatanga. ¿Cuántos años tiene? 77. 77, ya. Aquí está la Policía Nacional, usted está vivo. Gracias. Ya, ahora vamos a salir. Queremos que esté tranquilo hasta el final, ¿sí? Ya, ya, ya. Y avisaba a mi esposo y yo no lo escuchaba. Y yo decía, señor, si te lo has llevado, pues, llévatelo al cielo, señor bendito. Porque yo estaba con vida, ¿no? Claro, con muchas heridas, que churreaba sangre por todos lados. Y yo dije, Dios mío. Sí, hombre, es horrible sentirse atorado ahí sin poder hacer nada. Porque no había cómo moverme y gracias a Dios no le dio. Y el capitán ese de la guerra es el que me salvaron. Ahí me salvaron. Yo daba gracias a Dios porque en realidad hemos vuelto a nacer. Es como no estar agradecida por Dios porque Él es el único que nos da y nos quita la vida. A Dios y a la policía, a mi niño, que estaba ahí, que estaba presente de todo. No sé qué habría pasado, pero yo sí volví a nacer. Yo no pensaba vivir. Peor día que no y le oía mi muerte. Me despierto a la madrugada, me despierto. Dándole gracias a Dios. Que estoy todavía con vida, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a irnos a la madrugada, me despierto a la madrugada. Gracias por ver el video